Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX, pues lo recibo con muchísimo gusto en este curso que iniciamos el día de hoy y que tiene pues una importancia tremenda para entender la historia de México. Eh agradezco eh primeramente pues por supuesto al arqueóloga Ivonne Giles que ha preparado pues estas sesiones para nosotros le agradezco muchísimo su disponibilidad, su disposición y bueno pues este eh compartir conocimientos con todos nosotros. Me da muchísimo gusto también saludarlos, gracias por utilizar eh nuestro chat, vamos a estarlo ocupando mucho en las sesiones, por ver todos estos nombres conocidos, ¿no? Victorino Moguel, Ricardo Yam, Bail Cristina, eh bueno muchísimas gracias a Yuri, también eh que están aquí escribiéndonos y saludándonos, Gerardo, Karina, Carreón, Víctor Andrade, Jorge Castrejón, gracias a todos y cada uno de ustedes por continuar pues en estas en estas sesiones aprendiendo sobre este gran país que nos encanta estudiar, mostrar, recorrer, compartir, y hablar de guerras de intervención que es ahora nuestro curso pues es ahora sí que apasionante, interesantísimo porque nos va a permitir comprender un poquito de todo este devenir histórico de cómo ha cambiado la nación de todo lo que ha pasado y pues para ello tenemos el día de hoy y en este curso a la arqueóloga Ivonne Estela Giles Flores a quien de verdad me da muchísimo gusto recibir no solo pues porque la conozco ya desde hace mucho tiempo atrás sino porque es una una profesionista, una persona quien aprecio muchísimo. Les voy a presentar a nuestra ponente la arqueóloga Ivonne Estela Giles Flores es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, en la Ciudad de México, estudiante de la maestría en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella obtuvo la beca de CONACYT National Geographic para la realización de tesis de licenciatura y la beca de la UNAM para la maestría. Ha presentado ponencias sobre diversos tipos de materiales arqueológicos tales como cerámica, lítica y restos óseos de diferentes animales, lo que se nombra arqueofauna. También ha publicado algunos artículos de divulgación en el suplemento cultural del TACACHE, así como artículos científicos en Mundo Florido, Arqueomusicología de las Américas, Memorias del Congreso Patrimonio Cultural, Investigación y Conservación, en la revista de Arqueobios, International Congress Arqueosology en Argentina, en el primer coloquio de tecnología cerámica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, por citar solo algunos de estos espacios. También ha cursado diferentes seminarios sobre iconografía, osteología, cerámica, así como diplomados respecto de la historia de Puebla, arquitectura de la fe, entre otros. Y actualmente se encuentra trabajando acerca de la importancia de las fortalezas en México. Y bueno, fortalezas, podríamos decirlo, es que las dos son con minúscula, unas hablan de las fortalezas humanas, pero otras de esas fortalezas de defensa que también han marcado tanto la historia de nuestra nación. Yo creo que todos nos hemos maravillado con diferentes fuertes, baluartes, polvorines, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, pues, sin más, los dejo ahorita con nuestra ponente. Les recuerdo, por favor, que la dinámica de esta clase es que las dudas que vayan teniendo las anoten en el chat, lo más completas, claras, específicas, posibles, para que pueda apoyar, pues, a la, a la arqueóloga Ivonne Giles en darles lectura, como les decía, antes del receso. Pues, bienvenidos todos. Bienvenida, maestra Ivonne, un gusto recibirla. Gracias, Tocaya. Un gusto también estar con ustedes. La verdad es que cuando me propusieron dar este tema, este, sí fue un poco, un poco rápido para hacerlo, pero la verdad es que me ha encantado trabajar este tipo de temas, como ya lo dijiste, Tocaya, yo estuve trabajando en el Fuerte de Loreto, y estas fortalezas son tan importantes para la historia de México, que bueno, eso ya sería la parte última del curso, ya nada les adelanto, esa poquita, ese pequeño tip. Entonces, hoy vamos a empezar con un tema que es muy importante para la, para la, la historia de México, y de cómo se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido desenvolviendo la historia de nuestro país, y cómo se ha conformado más, más que otra cosa. Cómo es que tenemos esta, esta parte de, de, de nuestra historia, que es tan importante, que muchas veces podemos decir que Antonio López de Santana puede ser un villano, puede ser este, quien vendió la, un vendepatrias, y tiene muchos adjetivos, ¿no?, al final del día, pero lo que sí es importante e interesante, es que es un personaje muy interesante, y ya veremos al final, este, cómo se fue forjando, cómo se fueron haciendo, cómo se fue dando, ¿no?, la historia de él, junto con la historia de nuestro país, y otros personajes que intervinieron en esta parte. Bueno, para empezar, este, ¿quién fue Antonio López de Santana? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Bueno, él nació en Jalapa, en Villa de, de, de Jalapa, Veracruz, el, un veintiuno de febrero de mil setecientos noventa y cinco, hijo de criollos veracruzanos, de este, de una muy buena posición económica, él inició su carrera en la, en, en las armas, en el ejército realista, desde muy joven, él empezó a estar en el ejército, y combatió a los insurgentes, hasta mil ochocientos veintiuno, se adhirió al plan de Iguala. El plan de Iguala, bueno, en el transcurso voy a ir explicando más o menos qué es el plan de Iguala, para que vayamos entendiendo esta parte. También, porque hay que verlo a este personaje, desde qué parte también, por qué, por qué estuvo tantos años, este, gobernando y fueron varias, varias sus, este, sus presidencias, ¿no? Como presidente fue varias veces en México. ¿Por qué? Porque también era un hombre carismático de, que era muy, que tenía gran influencia, ¿no? Tenía un gran dominio, y este, y tenía, tenía esta cualidad que mucha gente, pues lo busca, ¿no? Entonces, él, él tenía como aproximadamente veinticinco, veintisiete años, y es un hombre que se asoció con una gran cantidad de, de revueltas con los amigos, iban de aquí para allá, y en este periodo de independiente, mientras México buscaba esta, esta forma de organizarse, y buscó apoyo, él, él, buscó apoyo y la creación, este, y se fue con Iturbide. Entonces, él, él estuvo en esta parte con Iturbide, estuvo en el ejército, y se pronunció por la república en diciembre de mil novecientos veintidós, mediante el plan de Veracruz. También tuvo injerencia directa con las pugnas existentes entre los yorkinos y los escoceses, y también los federalistas y centralistas, con todos estos grupos que eran como muy importantes para la formación de México, que después, este, fueron de gran importancia, y de muchos de estos del ejército se formaban con estas, con logias podemos decir, ¿no? Bueno, también combatió en guerras extranjeras, destacando su participación en la guerra de Texas, y en la guerra de mil, en la guerra de mil ochocientos cuarenta y siete. Este, ocupó la presidencia en seis ocasiones, por eso le decía que él saltó de una presidencia, y vamos a ver en el transcurso cómo fueron cada uno de sus periodos, ¿no? Bueno, fueron seis ocasiones, fue una en mil ochocientos treinta y tres, de mil ochocientos treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y nueve, en el cuarenta y uno, cuarenta y dos, y la parte final, ahí sí vamos a tener un, 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 vamos a hablar un poco más de lo que, después de todo el resultado, qué es lo que hace Santana ya para el final, ¿no? Cómo, cómo se convierte el personaje, cómo se va, cómo se va convirtiendo el personaje en esta ocasión. Bueno, como les comenté, mil ochocientos treinta y cinco, inicia una rebelión en Texas, quienes proclama, y proclamaban la independencia, ya desde el treinta y cinco empezaban todas estas revueltas en México, y ya se veía que iba para un México independiente, ¿no? Bueno, en mil ochocientos treinta y seis, Santana, al frente del ejército, ah, sí, toma el fuerte del, del álamo, en Texas, bueno, pero después fue derrotado y capturado por el ejército tejano, al mando de Samuel Houston, en la batalla de San Jacinto. Por lo tanto, Santana se vio obligado a firmar los tratados que concedían la independencia de Texas, y fue puesto en libertad por el presidente. En mil ochocientos treinta y seis, la batalla de San Jacinto, en abril, los tejanos toman como prisionero a Antonio López de Santana, quien dirigía las tropas mexicanas. Por lo tanto, su liberación se llegó. Para poderlo liberar, llegaron a un acuerdo para que este, para que él pudiera salir y regresar a México. Y entonces se le llama tratado de velas, el cual postula la liberación de Santana si él retiraba sus tropas, además de comprometerse a no volver a invadir, a no volver a invadir o intentar agredir en el territorio tejano. Esa era una de las condiciones de este tratado de Velasco, para que él pudiera salir y no estuviera entrando y saliendo, ¿no? Porque se refugiaban en México, entonces después iban para los Estados Unidos y luego ya regresaban y así andaban. Pero le dijeron, ya no puedes entrar porque ya tenemos un tratado. En el caso de que te agarremos, ya te vas a quedar acá, en Estados Unidos. Y este, y fue cuando este establecieron los límites, ¿no? Ahí te quedas. Bueno, ya para el 37, del 37 al 45, regresa él al poder. Pero la gente no lo apoya y eso le causa, y es en el momento en que se pierde Texas. Texas se pierde en ese momento, entre el 37 y el 45, por las malas decisiones que toma él como presidente. Entonces la gente, entonces la gente ya no creía en él, ¿no? Ya decían, no, ¿para qué lo queremos aquí? Si está, pues, pues vendió, vendió la, la, el país, tierra. Y entonces en ese, en esta, en esta ocasión, Estados Unidos quieren que pongan límites y uno de los límites que ponen, que es un, es el río, el río Bravo, ¿no? Donde ahí ponen los, los límites para, para que la gente decida dónde quedarse, si se quedaban de un lado del río o del otro. Mucha gente regresa a México, pero mucha gente también se queda en, en esta parte de Texas. Entonces ahí es cuando, cuando, este, Santana logra, bueno, no logra más bien, la gente ya no lo quiere y mucha gente ya no regresa y por eso hay tantos, este, pues tantos mexicanos se quedaron en esta parte del, del río. Bueno, hacia Estados Unidos. Este, posteriormente, ya para 1837 y, en 1845, regresa al poder, pero la gente, como les comentaba, no lo apoya, ya se hace un relajo y ya suelta otra vez el poder. Pero, en 1900, hay un suceso bien interesante, también en esta época, entre 37 y 45, que es la guerra de los pasteles. Esta guerra, en donde los franceses quieren invadir, quieren, este, más bien pelean que les paguen, ¿no? Porque México otra vez entra en crisis, no les quieren pagar, no están, este, no los, no los, no los, Sí, exactamente, no les quieren pagar. Y entonces los franceses hacen una revuelta y le llama la guerra de los pasteles. Bueno, ya para 39, otra vez este Santana es nombrado presidente. Dice, pero, pero en esta parte solamente estuvo cuatro meses, no estuvo más tiempo por, por lo mismo, porque la gente ya no creía, los extranjeros querían venir a invadir, la, había una crisis muy grande en el país. Entonces, logran parar un poco, otra vez, como les comentaba al principio, es carismático el, el, este, Santana, entonces la gente lo vuelve a llamar para que, para que como que vuelvan a parar todas estas revueltas y lo, lo nombran presidente en 1841. Esa es tu tercera vez en la que lo, lo nombran presidente. Entonces, este, lo nombran presidente en el 41, por tercera vez, termina, va, regresa, y después ya en el 46, en 1846, en Estados Unidos le declara, Estados Unidos declara la guerra a México. En el 47 Santana huye hacia Jamaica, se va. Y en el 48 se va de exiliado, pues más que huir, más que se lo atraparan todo, huye a Jamaica porque para dónde corría. Y él dijo, bueno, Jamaica es un buen lugar para irme a refugiar. Se va, pero. Se va ese tiempo, pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con eso. Ya saben que en la historia brincamos de un año a otro. Es un poco complicado hacer como el concentrado de un año porque brincamos de un año a otro. Así es de que eso es parte de lo que tenemos de nuestra historia, que es súper amplia. ¿No? Posteriormente, este, en 1948 se firman los tratados de Guadalupe, de Guadalupe. El tratado de Guadalupe Hidalgo trajo un fin oficial a la guerra de México, México Americana, que es en el 46 y el 48. Fue firmado el 2 de febrero de 1948 en Guadalupe Hidalgo, en la ciudad del norte de la capital, donde el gobierno mexicano escapó tras el avance de las fuerzas americanas. En este documento se establecía que México cedería casi la mitad de su territorio a lo largo del límite del Río Grande, en Texas, y que comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, todo el sureste americano que abarca toda la parte de California. Ah, se me olvidó poner el mapa. Disculpen, se los debo, pero en la siguiente clase se los pongo, se los juro. Ahorita lo busco, cómo el mapa busco, y ahorita yo se lo pongo. Ah, perfecto, gracias, toca ya. Y entonces, toda la parte del sureste. Nada más dime qué mapa, perdón. Ay, no recuerdo. No, pero es el territorio que, búscalo así como cuando pierdes territorio de México. Ya, muy bien, ahora lo busco. Gracias, toca ya. Entonces, es todo el sureste americano y abarca los estados de California, de Arizona, toda la parte que está, que colinda con los estados del norte, toda esa parte se pierde. Entonces, hasta Utah y hasta Colorado, Nuevo México y Wyoming. Toda esa parte, esa parte pertenecía a México, pero es la sede, ¿no? ¿Por qué la sede? Porque tiene que compensar los daños que ha hecho esa guerra cuando fue a atacar y fue a Estados Unidos, a esa parte donde está el álamo que ya se lo estaban apropiando los americanos, ¿no? Entonces, dicen que tienen que compensarlo y entonces él dice, bueno, pues, pues les voy a dar el territorio, esta parte del territorio y, este, ajá, les da la parte del territorio que fuera un producto de esta guerra de, 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 con los Estados Unidos. Y que se pagarían 15 millones de dólares a México por esta parte del territorio. Los mexicanos se encontraban en esta área, como les comentaba, los que se encontraban en esta área tenían la opción de venir o regresarse al lado americano, ¿no? Y se, y también México, en los límites con México, se hizo un trato en el que podían escoger la nacionalidad americana o la nacionalidad mexicana. Entonces, cada quien tenía derecho a, 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 este, pues, a decidir qué era lo que, lo que iban a hacer en ese momento, ¿no? Pues, mucha gente se va, mucha gente se queda. Esto, esta etapa de, de, de la historia se marca el final de la guerra entre México y Estados Unidos. Estableció el río, se estableció el río Bravo como un, como, o el río Grande, también como se le conoce, como la línea divisoria entre Texas y México. Otorgó la protección a los derechos civiles y propiedades de la ciudadanía estadounidense a los mexicanos que se quedaron en el nuevo territorio. En el artículo 9 de la Constitución, el cual garantizaba los derechos de las ciudadanías de los mismos, se elimina el artículo 10, el cual se encargaba de garantizar la protección de las concesiones de tierras otorgados a los mexicanos por, por los gobiernos de España y México. Además, se establece el pago de Estados Unidos a México por los 15 millones de dólares por los daños causados de la guerra. Chito, calla, ¿se encontraste el mapa? Ah, perfecto, gracias. Bueno, seguimos. Perfecto. Toda esta parte que está en café y que sube un poquito más hacia la, hacia la, la, los ángeles, donde dice, más o menos todo lo café, todo lo café, toda esa parte que señala la tocaya, este, es, es, eso le pertenecía a México, ¿no? Entonces, ya nada, nos quitan toda esa parte de territorio y nada más nos queda todo lo que es el río Bravo y atraviesa, este, pues, México. Perdimos, pues, si no la mitad, una, una cuarta parte de, de, de territorio. Entonces, este, ya en 1848 al 53, México, México estaba, carecía de, de una estabilidad, estabilidad política. En ese tiempo se tuvieron cinco, cinco presidencias, a la gente, y después de todas estas cinco presidencias en donde había revueltas, había una estabilidad económica, entraban, salían, y entre guerras, subidas de precios y demás, entonces, comienza una nueva campaña Santana y la gente comienza a creer en él, que era el único que podía estabilizar, porque era lo que decía él, que él era el único que podía estabilizar el país, ¿no? Y que podía, este, detener todas las crisis y todas las revueltas que se estaban dando en el país. La gente se lo, se lo compra y entonces vuelve a la presidencia Santana para, para que él cumpliera, ¿no? Estabilizar el país y que ya no estuvieran en la crisis en la que se encontraban. Y después, este, ya para 1850, del 56 al 55, ya después de que lo eligen, el 56 al 55, en la, este, pasa una cosa bien interesante con él, 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 después de tanto ir y venir en las presidencias y estar para, de un lado a otro, él lo que hace es, este, se vuelve un dictador, se vuelve un dictador en esta etapa, se vuelve intransigente, pero, ahorita lo voy a explicar con más amplitud por qué pasa esta, esta parte, ¿no? También les voy a explicar un poquito por qué, por qué Santana, este, está con el plan de Ayutla, que este documento, el plan de Ayutla, es un documento que declaraba la destitución del general Santana como comandante del ejército y titular del poder ejecutivo, así como de los funcionarios, funcionarios que no merecían la confianza del pueblo. El triunfo del plan de Ayutla, Ayutla, dio lugar al Congreso Constituyente de 1856, del que emanó la, la Carta Magna de 1857. Ah, a ver, de Ayutla. Déjenme, aquí lo tenía. Bueno. Este, el. Con mucho gusto, si me vas indicando alguna otra imagen, alguna imagen del árabe o lo que sea, lo vas indicando y con todo gusto las voy subiendo. Perfecto, perfecto, perfecto. Nada, déjame. Esta parte del plan de Ayutla, es que les quería leer una partecita que viene del plan de Ayutla, que es interesante porque es, este, impulsa, es la parte en donde se impulsa la revolución que da fin a la dictadura, ¿no? Finalmente de, de, de Santana y que convoca al Constituyente de 1857 en México. Y entonces, este, este tratado, lo que, lo que, lo importante de él es que es, se crea por el descontento popular, porque la gente ya estaba cansada, como les comentaba, iban, venían presidencias por un lado, Santana por el otro lado, y entonces había una, las, las crisis económicas de nuestro país son impresionantes, ¿no? La gente del campo, el campo abandonado, sin una, sin producción. Entonces, eso es lo que la economía, la depresión de la economía, que, que, que termina por encarecer los productos básicos y que la gente se enoja y entonces es cuando empiezan las revueltas. Y entonces, por eso se crea el plan de Ayutla, ¿no? Porque al estar enojada la gente, este, actúan las fuerzas liberales para combatir al dictador, que ya se vuelve un dictador en esta, en esta época Santana. Así es de que en 1854, Lorenzo Villarreal, joven militar, se congregó con Juan Álvarez, Juan N. Álvarez, el destacado guerrillero de la independencia de México, junto con Ignacio de Comunfort, antiguo aliado de Santana, cuando éste luchaba por la causa republicana de la década de los 30. Comunfort modificó el plan el 10 de marzo de 1854, respaldando desde ese momento y dividido en dos el país. El documento solicitaba la destitución de Santana y señalaba principalmente lo siguiente. La primera parte, en ella se expusieron las causas del levantamiento, mencionadas previamente estas, y estas resumían tres puntos. La figura de Santana como permanente amenaza de la democracia, las graves pérdidas territoriales para México durante las distintas épocas de su gobierno, con su saldo económico y su falta de garantías civiles y políticas, pues Santana tomaba decisiones de manera unilateral. La segunda parte, se establecieron los compromisos y propuestas de los firmantes, la principal era la entrega inmediata del poder por parte de Santana, pero no era menos relevante el compromiso a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias, o hasta la muerte. Y el planteamiento de una transformación de la dictadura hacia el sistema republicano, con un plazo de 15 días para establecer un nuevo gobierno capaz de avanzar en este sentido. A este plan se adhirieron la mayor parte de las poblaciones en el sur de México, principalmente Guerrero, siendo secundado poco después por los de Michoacán, que son de estos estados que hasta la fecha siguen en pugna, siempre ha habido mucha batalla estos dos estados, y no es la excepción, ya desde estas épocas ellos empezaron a pelear, y al ser adoptado el plan, el general en jefe convocó a un representante por cada estado y territorio, quienes elegirían al nuevo presidente interino. Poco después de un año la lucha, el plan triunfó y prevaleció el interés del pueblo de organizar el país como una nación libre, autónoma, independiente, bajo el régimen soberano. Entonces, ¿qué pasa en este momento? El Santana ya en sus últimos años se vuelve un dictador impresionante. Como les acabo de comentar, no hay garantías, a él no le interesaba que nadie lo mandara, que nadie le dijera nada, entonces él hacía lo que quería, no estaba, pues como escucharon, la economía se va al suelo. Entonces la gente dice, tenemos que buscar la manera de quitarlo, porque pues ya un dictador en el país no es posible. Entonces se dice que esto ya es para la última parte de su periodo. La primera parte, las otras presidencias son relevantes, pero bueno, sobre todo es relevante por la pérdida del territorio, pero la última parte de Santana es una parte muy importante porque es donde se crea todo este dictador y ahorita vamos a ver por qué es un dictador. Bueno, entonces Santana accedió a su último mandato por una expresa invitación de sus paisanos y no mediante un golpe, entonces tampoco se hizo se hizo pues legítimamente, y se hizo por medio de intrigas, amenazas, se le otorgaban facultades de forma deliberada por quienes los convocaban a ocupar la presidencia, o sea, había prebendas entre ellos, entonces entre ellos se hacían todos los vericuetos para poder que siguiera Santana en la presidencia. Entonces para entender esta situación es analizar sus antecedentes y el contexto en el que se produce ya, pero ya como dictador, ¿no? entonces en esto, en él, en el, yo, yo, él, ya en esta, en esta época del 48, ya estamos en el 48, ya en la parte, como la parte final y media de su mandato, ya, este, cuando él ya, este, ya se fue el territorio, ya perdimos parte del territorio, ya está la República Mexicana conformada como la conocemos hoy, este, el cual es un golpe durísimo para México, ¿no? porque finalmente ya se dan cuenta que sí se perdió el territorio y que de ninguna manera se iba a recuperar. entonces esa parte a los mexicanos, pues es una parte que, que a la fecha seguimos arrastrando, entonces se pierde, se pierde de esta manera los grandes bienes que, que tenía el país, ¿no? y se fueron, no sé, una cantidad enorme de, de, de territorio, pero no nada más era eso, sino todo lo que destruye es familias, economía, el país queda desquebrajado por esa parte, la pérdida de confianza, entonces, este, esa parte, es cuando empieza ya la vida, este, ¿cómo se llama? ay, pero, empieza, empieza, pues a tratar de, de México empezar a buscar y a buscar una, una, una manera de cómo, cómo resarcir ese daño, ¿no? Entonces, al buscar las explicaciones de la derrota militar, se concluye que había, que todo lo que había hecho Santana, este, faltaba, faltaba unidad nacional, frente a este conflicto, y que, y como lo denuncia, este, personaje que se llama María Notero, dice, no, no hay, ni ha podido haber, eso que se llama espíritu nacional, porque no hay nación, entonces, lo que se trata ya en esa época, es de tratar de formar una nación, de, de que la, este, de que ya conformar, ya para que se acabe todo este, este problema que existió de, de la pérdida del, del territorio, así de que resultó claro que es innecesario trabajar para constituir esta nación, y esta identidad en torno a estas batallas que tenía el país, es crear las instituciones, sobre todo eso, crear instituciones que proporcionaran a sus habitantes, la seguridad y el progreso que tanto anhelaban, no obstante la tarea de, pues era grandísima esa tarea, ¿no?, para poder lograr, y pues que mucha gente creía que era imposible, pero decían que si había unidad en el país podían lograr, así es de que a lo largo, a lo largo del tiempo y de esta, de esta parte de la historia de México, este, y de formar las estructuras políticas y sociales, este, sobre todo para hacer esta, esta estructura para que sea, para ir formando el Estado, ¿no?, que provocaran que esta, esto no volviera a pasar, y que ya empezaran a tener leyes, y, y, este, y que se siguiera la reconstitución finalmente, que no se salieran de, de lo que ya se había logrado, así es de que esto, esto, al tratar de hacer todo esto, provocan una, una violenta reacción, ¿no?, que por medio de, de motines, revoluciones, obligaba a dar marcha atrás en muchas, en muchas cosas, entonces, este, detrás de todo esto, este, encontraban, pues aquí encontramos a los liberales y a los conservadores, ¿no?, quienes eran enemigos de toda, de toda reforma que alteraban el esquema, bueno, pero los conservadores eran enemigos de todas estas reformas, que alteraran el esquema político, que sustentaban los privilegios de la iglesia y del ejército, ellos sumaban las grandes, los grandes comerciantes, los agiotistas, y todo que tenían amagado al país, ¿no?, entonces los liberales querían quitar esa parte, pero los, los conservadores no los dejaban, entonces, este, los conservadores tenían grandes ganancias con el contrabando, la especulación, con todos los contratos, con todo lo que hacían, con, pues, con el gobierno, y que esto, esto, pues, en lugar de ayudar al país, pues, lo tenía asumido en una crisis económica, y una falta de derechos, pues, impresionante, entonces, este, también en esta, en, en poco tiempo, se había ensayado casi todas las, este, se había, se habían hecho varias reformas, pero ninguna había funcionado, entonces, se culpaba, se culpaba al federalismo, y a las formas de representación popular, no, que habían destruido toda, toda la unidad de la nación, porque ya, este, ya no había unidad, se había perdido, porque a lo que buscaba, que hubiera unidad, pero no lo lograban, no lograban, que hubiera esa unión en el país, para poder, para poder, estructurar el país, pero no se podía, por, por las crisis que había, sobre todo la economía, yo, es, esa parte, y la, y parte de las guerras, que no dejan que el país, siga progresando, y entonces, todas estas, este, falta de credibilidad, ¿no?, crea todo, este, estas situaciones, entonces, queda como resultado, establecer una dictadura, ¿no?, que era lo que quería, este, Santana, con el ejecutivo, con facultades legislativas, capaces de mantener, al, este, relaciones con el ejército, y continuar con el clero, y continuar con su misma, modo de vida, ¿no?, ser dueños del capital, tener al pueblo, cobrándoles impuestos, este, venderles todo carísimo, entonces, esto era, esto, para esa época, pues, eran considerados, con lo, con los, conservadores, decían que no, porque esos eran los pilares del Estado, que no iban a dejar, que se los quitaran, ¿no?, entonces, este, esta forma de pensar, se hallaba, pues, ya generalizada, en el país, cuando el 26 de julio del 52, en Guadalajara, se pronunció, Blancarte, decía, José María Blancarte, en su movimiento, que, que fue, en un principio, lo que se trató de hacer, es, era derrocar, al, al gobernador, de, de, del Estado, de Guadalajara, y se amplió, un, este, trataron de derrocar al gobierno, y entonces, procuraron que el presidente, María Núarista, se uniera, para poder, este, llegar a, a, a buen término, esta, este, 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 este golpe, está, ¿no? Entonces, al, al, tener todas estas, estas, pues, revueltas, ¿no? Porque Guadalajara, como ya saben, es un lugar que, para esta época, fue, era muy importante, por todo lo que representaba, de comercio, de las minas, toda esta zona del Bajío, que era, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, toda esta zona, San Luis Potosí, creo que se me va, va uno por ahí, pero toda esta parte del Bajío, que era muy productiva, sobre todo para los mineros, para cultivo, entonces, tener una revuelta ahí, provocaba que el país, entrara en, en grandes problemas, y que no hubiera, un tránsito libre, ¿no? Entonces, el coronel Francisco, Cosío Bamonte, que anteriormente, se habrá pronunciado, en la piedad, en contra del gobernador, Manchoro Campo, se adhirió también, al nuevo plan, de Anastasio Rodríguez, en Aguascalientes, e hizo lo propio, y tomó el control, del, del Estado, fue proclamado, por Carlos Sánchez Navarro, en su plan de Guadalajara, el 13 de septiembre, que incluía, en el artículo 8, que en el artículo 8, de la Constitución, se incluía, la nación, invita al general, Antonio López, de Santana, para que regrese al territorio, para que regrese, al territorio de la República, más bien, para que regresara al territorio, ¿no? Para que coopere, al sostenimiento, del sistema federal, y al restablecimiento, del orden, y la paz. ¿Pero qué pasa? Pues que no. Este plan de Guadalajara, fue modificado, el 20 de octubre, y este, y en esta parte, este, se hace una, una reunión extraordinaria, en el Congreso, para poder hacer, esta modificación, pero esta, esta modificación, se le llamó, plan de, del hospicio, la rebelión, que hasta ese momento, se había traspasado, los límites regionales, se subdividió, se, se convirtió, en una auténtica, revolución nacional. Entonces, de un pequeño, este, planteamiento, vamos, este, ya, todo el país, se había puesto, pues, ya estaba en revuelta, ¿no? Ya estaba muy enojado, ya querían sacar, al dictador, pero no podían. Entonces, para combatir, este, el, presidente Arista, a través del, del ministro, de, de Hacienda, de Guillermo Prieto, pidió al Congreso, la autorización, para constatar, un préstamo, por tres millones de pesos, y aumentar, todas las contribuciones, directas, a, a un 50%, imagínense, el, 50% de, de, de lo que se estaba pidiendo, del préstamo. Entonces, estaban endeudando al país, a pasos, agigantados. Entonces, el, el poder legislativo, se hizo de oídoso, sordos, ¿no? Entonces, no dejaba que las demandas, no, no dejaban, este, pues, que el país prosperara, ¿no? Al contrario, lo estaban, este, endeudando de una manera, impresionante. Entonces, este, el poder legislativo, se hizo, se hizo de oídos sordos, y la demanda económica, y se niega, que se le otorguen facultades, extraordinarias al ejecutivo, para que hiciera esto, ¿no? Es, así se que, en ese momento, le atan las manos, y, y ya no puede hacer nada. Entonces, Arista, ¿qué hace? Presenta su renuncia. Lo sucedido en el cargo de, este, en esta parte, el, el jurista Juan Bautista Ceballos, que, que no duró mucho en este, en, en, en el ejecutivo, porque, este, era, era una parte en la que, él no veía, que sus, esfuerzos tuvieran, que, se pudieran, tuvieran, fructíferos, este, fueran fructíferos. Entonces, él decide, decide salirse, ¿no? Y entonces, se, este, se sale, y, en su lugar, él fue ocupado por, el santanista, José María Lombardini, Lombardini, quien, allá no, quien allanó el camino, para el retorno de Antonio López de Santana. Entonces, ¿qué, qué es, este, entonces, van abriendo camino, ¿no? En vez de, este, que las reformas fueran, se fueran, fueran sucediendo, se fueran aplicando, se ven otra vez en la necesidad, ¿no? No pueden hacer nada, entonces salen, vuelve a entrar la gente de Santana, y entonces, este, se, se llama a, a Lucas Salamán, para que, este, para que sirviera en el gabinete, como contrapeso, para que equilibrara, o frenara, los posibles excesos, del general, por lo que, pues, de, no, no, no podía, bueno, él era como mediador, ¿no? en esta parte, y, y en el, en la cámara, en la cámara de representantes, un consejo de estado, vigilaría la actuación del presidente, y le proporcionaría la asesoría necesaria, para ejercer, el, un gobierno eficiente, y que acorde a las, a las, auténticas necesidades del país, bueno, entonces, el, en abril, Santana, el, primero de abril, sí, el primero de abril, Santana desembarca, este, más bien desembarcó del, paquete inglés, paquete, del barco inglés, perdón, que lo había trasladado a Veracruz, desde su exilio, en Sudamérica, era más que, era, pues fue bien recibido, ¿no?, por las autoridades del puerto, y por las, las comisiones de varios estados, de la república, entonces, este, después llega a la ciudad de México, uno, como un mes después, él llega en abril, en el, en el 53, al puerto de Veracruz, un, casi un mes después, este, llega a la ciudad de México, y fue, este, pues otra vez fue nombrado presidente, vestido con la banda presidencial, y conforme lo ha acordado, lo que había gestionado, este, Lucas Salamán, que era el ministro de relaciones exteriores, exteriores, ¿no?, sí, sí, era ministro de relaciones, pues sí, lo que sería hoy, relaciones exteriores, este, puesto que equivalía a, a, a nombrarlo como primer ministro de su gobierno, también formaron parte de su gabinete, ya, cuando regresa, vuelva a formar, bueno, tiene que formar un gabinete, y está Teodosio Olares, Manuel Tíez de Bonilla, Antonio Aro, de Tamariz, Joaquín Velázquez de León, y José María Tornel, pese a encontrarse muy quebrantado de su salud, Antana, tan solo dos días después de haber tomado la posesión, el ministro Alamán, Lucas Alamán, este, presentó las bases para la administración de la república, documento que regiría mientras, fuera expedida a una nueva constitución, también fundó el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, así como el Consejo de Estado, compuesto por 21 individuos, dividido en cinco secciones, que correspondería a cada una de las secretarías de Estado, que organizó el cuerpo diplomático, creó la frecura del Procurador General de la Nación, y después, que fueran separados del ejército mexicano, los militares, que en la guerra del 47, se constituyeron como prisioneros voluntarios, cuando estuvieron en la batalla con los Estados Unidos. La muerte de Lucas Alamán, este, también es un personaje interesante, porque, pues, él reestructuró, lo que les acabo de comentar, que hizo la secretaría, formó secretarías, el cuerpo diplomático, entonces, él hizo que el gobierno se reestructurara, ¿no? Y entonces, y que esto significó que, entre muchas de las otras cosas que hacían, que se pudiera controlar a Santana, ¿no? Quien, a falta de un verdadero ideólogo, comenzó a implantar en México, su particular visión de pensamiento conservador, convertido en un ridículo proyecto político, que, que se había, que querían desarrollar, ¿no? Él, pues, mientras estaba Lucas Alamán tratando de, de estructurar el país, Santana, pues, le ponía el pie, a su mismo gobierno, ¿no? Bueno, y entonces, muere Lucas Alamán, entonces, este proyecto, pues, pues, es un proyecto que, que, pues, no, no, no logró hacer mucho, pero en teoría, las facultades extraordinarias de Santana, deberían de terminar, de, deberían de, ¿no? De, de continuar, pero este no lo hace, entonces, este, hace un pronunciamiento, en, en Guadalajara, este, a ver, ya me lo volví, perdón, ya, dice, bueno, este, en, 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 en esta parte, las facultades extraordinarias de Santana, deberían de terminar, en febrero del 54, pero, pero un pronunciamiento ocurrido en Guadalajara, el 17 de noviembre del 53, exigió que sus facultades fueran prorrogadas de forma indefinida, nuevos alzamientos, en, en igual sentido, no se llevaron, ¿no? se llevaron o sirvieron de excusa para que el Consejo del Estado se decidiera que el 16 de diciembre se declarara, el 16 de diciembre, declarar que debía continuar al frente del gobierno con las condiciones en que él venía desempeñándose, sin fijar un término, un término para su conclusión. Entonces, este, bueno, entonces, la, la esperanza de la pacificación del país, de la reestructuración, y todo lo que, las promesas que se le habían hecho a, a, al pueblo, este, emitidas por, este, a su retorno por Santana, construyó un régimen despótico, autoritario, y que cobijó de manera desmedida a sus favoritos. Cuarto, las libertades ciudadanas, se rodeó de un, de un, este, de un, ¿cómo se llama? De gente, pues, europea, este, resucitó la orden de Guadalupe, creadora durante el imperio de Iturbide, y, 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 y entonces, él, este, adopta el título de, de alteza, ya no era presidente, sino ya era una, era la alteza, la alteza serenísima. Entonces, este, a la gente ya, este, bueno, él, él, hace, de todo esto, y se dice que monta un, una especie de, de carnaval, de, pues, empieza a derrochar dinero, fiestas, y todo, todos estos gastos, ¿no? insostenibles que tenía, que era, pues, este, eh, hacer grandes fiestas, creerse como los, los europeos, ¿no? Que hacían sus bailes, los banquetes, el derroche económico, y, y, pues, pues, la gente se empieza a enojar. Entonces, para sostener ese tren de vida, este, cargó a los, a los contribuyentes impuestos, ¿no? Exorbitantes, además, para, para supuestamente, él restituir todo, los, este, ay, ¿cómo se dice? Todo el dinero, ¿no? Para, para juntar otra vez. Entonces, él decreta gravámenes sobre la propiedad, el trabajo, para las fiestas, eh, de todo quería cobrar impuestos, ¿no? Exigiendo, exigiendo el pago, este, hasta por cada perro que iba caminando, quería pedir impuestos. Entonces, pues, obviamente a la gente no le va a gustar. Entonces, la gente no quería, pues, pagar. Entonces, si no querías pagar, entonces te multaba y te cobraba más. Entonces, si le debías un peso porque el perro iba pasando, entonces ahora por la multa le tenías que pagar 20 pesos. Entonces, pagaban impuestos hasta porque se muriera, no sé, hasta el perico, estaban cobrando impuestos. Entonces, el incumplimiento era castigado, este, y es más, un impuesto que debía pagarse por cada, hasta por cada, por cada, cada puerta y cada ventana de tu casa, lo estaba, lo, lo, lo estaban cobrando, ¿no? Entonces, era una cosa terrible. La gente empieza a enojarse. El descontento es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Le piden que modere su conducta, que, que, pues, pues, que ya no sea, que ya no cobre tantos impuestos, nada más hasta por estornudar, ¿no? Entonces, este, empiezan, este, a, pues, a él no le importaba. Y entonces, el, el descontento que tenía la, la población, se le transformó a él en enojo, porque él se quería seguir, se quería seguir cobrando, ¿no? Y entonces, en lugar de que él moderara su conducta, de que ya no fuera tan intransigente, que, y que su gobierno, en lugar de cobrar tantos impuestos, pues, no, 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 no tuviera que pagar tanto el pueblo, ¿no? Porque, pues, ya los estaba ahorcando. Entonces, la gente se, se enoja. Entonces, el gobierno publica, este, un bando contra los que murmuraban, contra la autoridad. O sea, que todo, todo era, todo se tenía que pagar, ¿no? Entonces, censuras, este, publicación, las malas noticias, todo, todo, todo les cobraba. Se imponían multas, de doscientos pesos, a cualquiera que, que estuviera cometiendo alguna falta, este, o que publicaran algún panfleto, o que hablaran del, del gobierno y todo eso. Y entonces, pues, este, se denuncia, se, se denunciaba a los, a los que habían hecho esto, ¿no? Entonces, cancelan la imprenta, entonces, este, también impulsa, este, imagínense, cancelar las imprentas, cancelaba también los, todo lo, lo que se pegara en el, como los periódicos murales, así que pegaran las noticias, también eso canceló, ya no había libre, libre expresión. También impuso la pena de destierro a todo sospechoso de conspiración. Así es de que todo el que vieran así, con ciertas cualidades de, de sospecha de, de conspiración, eran, este, encarcelados. Dice, también se aplicó, este, una, este, se, se aplicó sin distinción hombres y mujeres, a jóvenes, a todo mundo él no discriminaba, ni por, perdón, por viejos o, este, a él no le importaba, o sea, él tenía que, que, que llenar su gobierno de dinero, para que le mantuvieran todos sus, sus fiestas, sus banquetes, y viajes, y demás, ¿no? Entonces, este, él decía a todo mundo, y todo mundo tenía que acatar sus órdenes. Y para causar mayores, este, aflicciones a los que desterraba, y a los habitantes de, 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 de otras tierras, por ejemplo, si eran de Yucatán, y estos habían hablado mal de él, o estaban en contra del gobierno, ¿no? Entonces, los desterraban hacia tierras más frías, o sea, que los mandaban al norte, o los mandaban al desierto, o los mandaban a gente que, que no tuviera las mismas condiciones de donde eran originarios, ¿no? Si eres de playa, sí te vas al desierto, si eres de, de, de center base, pero te vas a la playa, y para que te mueras de calor, o para que te mueras de, 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 de sed, ¿no? Entonces, este, este tipo de cosas, pues, hizo que hubiera un movimiento poblacional impresionante, pero que la gente se, 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 se molestara, porque los estaban sacando del lugar de origen, ¿no? Entonces, estos, este, este, pues, era una desgracia para el que le pasaba eso, imagínense que lo pasan a uno, que vive en Sonora, que a veces es súper caluroso, y luego hace frío, pero que te manden a, no sé, a Veracruz, en donde te estás muriendo de calor, no, no, ha de ser una cosa impresionante, ¿no? Total que, este, pues, eran obligados a vivir de esas maneras, ¿no? Y los hacían pequeñas poblaciones, pequeños como caserios, en donde los tenían, este, viviendo en unas condiciones deplorables. Entonces, este, pues, el régimen de, de Santana, se convirtió en un gobierno de un hombre, este, pues, que estaba, pues, enfermo o poseído por un, por el poder, ¿no? Ya estaba perdiendo piso, y, y lo que él quería era el poder, y que la gente hiciera lo que se, lo que él quería que se hiciera. Entonces, en cada gente veía que estaban conspirando en contra de él, y entonces, eso hizo, eso hizo que, que se persiguieran, que persiguieran, pues, a muchísima gente, ¿no? Y mucha gente fueron víctimas de todos estos cambios que hizo de la población. Entonces, a mucha gente que, que cambió de lugar y que los desterraron, este, pues, imagínense, tienen que empezar, pues, a enojarse y a buscar cómo, o cómo, o cómo regresar a su lugar de origen, o empezar a pelear, empezar a pelear para poder sacar a este, pues, a su alteza, ¿no? Porque era su alteza, como él se hacía llamar, para que lo sacaran. Entonces, este, fueron víctimas de, de este, de este destierro. Eran, este, pues, los liberales, ¿no? Finalmente, que son los que están peleando para que no hubiera estas injusticias. Entonces, estaba Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Benito Juárez, ya venía desde esta parte, Ponciano Arriaga, José María Mata, y muchos otros, ¿no? Que son los que van a provocar que, 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 pues, que ya deje de, 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 de ser un, este, un, un gobernante, un gobernante tan intransigente. Entonces, este, aparte de todo esto, dicen, para colmar el vaso, el descontento de su Alteza Serenísima, el general presidente, este, firmó con Estados Unidos el tratado del cual México sería el territorio de la Mesilla, a cambio de 10 millones de pesos, en total se perdieron, trescientas, treinta y nueve mil trescientas setenta hectáreas, hectáreas, pertenecientes a los estados de Sonora y Coahuila. Entonces, ¿qué sigue ocurriendo? Se, se continúa perdiendo territorio. Entonces, el, en, en marzo del cincuenta y cuatro, el coronel Florencio Villarreal, de acuerdo con Juan Álvarez, promulga en la hacienda de la provincia, de la providencia, el plan de Ayutla, que fue reformado el once de, de ese mismo año, en el cincuenta y cuatro, perdón, fue reformado, este, reformado, ah, si quieres la siguiente, estaba bien, este, fue, esta, esta, muy bonita, es una foto muy bonita, de cuando está, este, bueno, permítame, si no se me olvida, este, fue reformado el día once, en Acapulco, por Ignacio Comfort, el plan de Ayutla, la revolución encabezada por Álvarez, caudillo de la independencia, estalla el primero de mayo, tratando de demostrar la legitimidad de su gobierno, y la pluralidad, de su persona, don Antonio convoca, este, a la celebración de un plebiscito, en el que la población decidiría, si debía continuar al frente, de la presidencia, la consulta se llevó a cabo, el primer de diciembre del cincuenta y cuatro, los resultados fueron dados a conocer, por el periódico El Universal, conservador, que se había caracterizado, por su, porque era, este, pues era, parte de ellos, ¿no? Los adulaban, este, no escribían notas malas, entonces, ellos publican esta nota, y dicen, de acuerdo al diario, cuatro, cuatrocientas mil, trescientas treinta y cinco, quinientos veinte personas, se manifestaron por la permanencia, de Santana en el poder, y únicamente una despreciable cantidad, de cuatro mil setenta y cinco personas, se pronunciaron en contra, entonces, este, la, la publicación del, del diario, de, del Universal, este, narró así el entusiasmo, al conocer el resultado del previsito, dice, ayer fue un día de jubilo para esta capital, el comercio se cerró a las doce, se pusieron colgaduras en los balcones, y por la noche hubo una iluminación general, el pueblo ha celebrado con entusiasmo, un suceso que asegura la continuación del orden, y fortifica la esperanza, de sosiego y de bienestar, de todos, los ciframos en su alteza, el presidente. Bueno, pero, el panorama, ya que hay en este momento, no se presentaba como algo, este, pues dibujado, ¿no? La revolución se extendía, y sus triunfos cada más, cada vez más, más frecuentes, minaban los cimientos de la dictadura, pese a que, a que sus voceros se afanaron en desmentir los rumores, de su inminente renuncia, de que este, de que ya estaba a punto de irse y no se iba, entonces, pues la gente, este, pues, todo mundo empieza así como de, 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 ¿cómo se llama? Este, pues de, de molestarse, pero pese a que sus voceros, o sea, el periódico, se afanaba por desmentir todos los rumores, y todo de que se iba, y que no se cuento, entonces, este, y de que ya iba a renunciar, entonces, el, en agosto, el 9 de agosto, por la madrugada, salió Santana de la capital, casi, escondiéndose entre las, este, entre la noche, y se dijo oficialmente que viajaba a Veracruz para encargarse en persona de restablecer el orden alterado por pequeños disturios en aquel departamento. Ese mismo día fue publicado un decreto que establecía que en caso de necesidad, este, este, que en caso de, de inestabilidad, el, y de necesidad, inestabilidad, y que si hubiera necesidad, este, el de, ay, se me fue la idea, perdón, este, el licenciado Ignacio Pavón y los generales Mariano Salas y Martín Carrera, este, sucederían al dictador, ¿no? Dice, y como suplentes fueron señalados los generales Rómulo Díaz de la Vega, Ignacio Mora y Villamil. Como suplentes fueron señalados, ay, perdón, este, se convocó a la nación para que se constituyese según la voluntad. Los habitantes de la Ciudad de México se dieron cuenta de que habían sido abandonados a su suerte. Sin embargo, las cosas permanecieron en aparente calma por algunos días, pero el día 13 de agosto, por la mañana, en la Alameda comenzó a reunirse un grupo de personas que pronto alcanzó, alcanzó un grupo de personas que se empezó a juntar la gente, la gente se empezó a juntarse, y estos individuos de varias condiciones que, profesionistas, trabajadores, profesores de todos estuvieron de acuerdo de pronunciarse en favor del plan de Ayutla, y para constancia acordaron extender un acta popular a la que podría adherirse mediante su firma, todo aquel que deseara que de esta forma, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la mañana, hasta las 8, hasta las 11 de la noche, perdón, y más tarde se añadirían las rúbricas al documento que fue entregado a la casa del general Rómulo Díaz, para una comisión encabezada por Francisco Zarco. De forma paralela y sin conexión aparente con el hecho anterior, la guarnición de la Plaza de México decidió adherirse a la revolución, y eligieron como cabeza al movimiento general de Díaz de la Vega. Mientras tanto, Santana, desde Perote, dirigió un manifiesto a la nación en el que se llenaba de autoelogios y recordaba a sus ingratos compatriotas y compatriotas que lo habían llamado al destierro para salvar a México de la anarquía y que su forma casi unánime de las autoridades de los estados se habían pronunciado por su regreso. ¿Quieres que paremos ahí y vamos por preguntas? Sí, yo creo que sí, me gustaría muchísimo. Bueno, primero que nada, hacer una recapitulación de dónde vamos, cómo estamos iniciando pues ahorita con Antonio López de Santana, esta figura, esta leyenda negra, esta alteza serenísima, este hijo de criollos que se forma en el ejército realista, que combatió a los insurgentes y que bueno, va a ser una figura clave en la historia de México a lo largo de casi medio siglo, estamos hablando de muchísimos años en el cual tiene esta presidencia en seis ocasiones, en el cual se van a perder casi dos millones y medio de territorio, que por ahí hay una pregunta, ahorita me iré a las preguntas después de pues esta pequeña recapitulación y que bueno, pues saltan a la vista escenarios donde pues este hombre militar como ninguno a lo largo de 38 años participó en una cantidad impactante de batallas, el álamo en Texas, bueno, 1836 es una como que muy muy importante, crece vías de asedio, 500, 600 bajas, nunca podemos tener estos números exactos, sino simplemente estas aproximaciones y que con el plan de Ayutla que promulga el coronel Florencio Villarreal, pues se va a buscar detenerlo, ¿no? Ya estamos hablando, hemos llegado pues en este momento hasta más o menos 1854, cuando redactan Ignacio Comorupor, Juan Álvarez, pues este importante documento para detener a esta figura que se vuelve un dictador. Pero bueno, a lo largo pues de esta como pequeña síntesis, nos saltan a la vista preguntas y comentarios como lo siguiente, por ejemplo, Elena Labroba, perdóname si pronuncie mal tu apellido, nos señala algo y nos pregunta algo que creo que es una de esas preguntas que siempre surgen, dice exactamente cuántos y qué estados son los que pierden México, porque siempre sale información diferente, ¿qué nos puede decir Maestro Agiles de esto? Y también pregunta si Utah también lo perdimos. Utah pierde, sí, toda la parte de lo que ahora es todo el sureste americano, todo, toda esta parte, toda esta franja, como se ve en el mapa, todo ese territorio se perdió, que es Nuevo México, ¿cómo se llama? Nuevo México, Arizona, Utah también entonces. Sí, también, todo eso, toda esa parte lo pierde. Porque yo cuando, bueno, yo primer, primer curso que hice para recibir la credencial hace mucho, hace 10 años, lo hice en la ENA, no me acuerdo quién fue, para no equivocarme del nombre del maestro, que nos dijo, no recuerdo, fue uno, ay, no recuerdo su nombre, que nos subrayó varias veces que solo eran cuatro estados, California, Texas, Nuevo México, y Arizona, y que Utah no, y que otros no, luego hay historiadores rusos que sacan información que eran cinco estados, que eran seis estados, que casi eran todos estados unidos, no lo tengo que saber bien, porque luego hasta turistas a veces me cuestionan, yo entiendo que en aquel entonces Utah no era Utah, o sea, no era incómodamente. Mira, lo que pasa es que los estados, acuérdate que todavía no está formada la, la, como tal, toda esa parte, ¿no? Así, que Sonora abarcaba todo esto, todo, todo eso era México. Entonces, todo ese territorio, cuando, cuando ya lo divide Estados Unidos, entonces, todas esas, todo el sureste americano, que es los, todos los estados que acabas de nombrar, y se llevan otro piquito arriba, que es Utah. ¿Por qué? Porque queda dentro de toda esa franja de tierra, porque no está dividida en ese tiempo que se la lleva Estados Unidos. Entonces, por eso muchas veces, todas estas, este, límites territoriales se mueven, porque fue el tiempo en que se empezaron a conformar como naciones. Ajá. Entonces, por eso, no es que ese estado, no es que sí, pero si te das cuenta toda esa parte de lo que se perdió, pues sí abarca hasta la parte de Utah. ¿No? O sea, si ya vemos toda esa gran cantidad de, de, de tierras, pues perdimos una muy buena, muy buena parte del territorio. Entonces. Es la Alta California, ¿no? Utah sería la parte de la Alta California. Exactamente. Se llamaba Utah. Ajá, exactamente. Toda esa parte. Gracias. Ajá. Muchas, muchas gracias. Sí, efectivamente, pues es que estos nombres, estos límites, pues son diferentes, han cambiado, han cambiado de nombres. Y así lo vemos. Yo también entiendo que, pues, parte de Colorado, parte de Wyoming, ¿no? Ajá. Toda esa parte la, la, la van, este, la vas, la vas conformando ya, ¿no? Como estados, ya cuando dejas, porque acuérdate que también Estados Unidos entra en guerra y todo este rollo. Entonces, se van conformando y entonces sí llega hasta esa parte de Utah y Wyoming. Muchas gracias. Es sin duda alguna, pues, esta, esta pregunta muy, muy importante. Te lo agradecemos mucho, Elena, porque sí, son dudas que, que a todos nos llegan, ¿no? En algún momento que a todos nos saltan estos nombres, pero bueno, sí vemos que es esta Alta California que vamos a tener ahí. Tiene otra pregunta que también es como muy recurrente en, en otras palabras, en las mismas palabras, ¿qué onda con cuánto costó, en cuánto fue vendido? Jesús López Ruiz nos dice, en otra ponencia, escuché que de los 15 millones de dólares que el territorio fue vendido, solo se ha pagado un millón y que además el Estado, el gobierno de Estados Unidos quería todo el territorio mexicano. Bueno, ¿qué nos puede comentar de esto? Sí, es cierto. Fíjate que sí, yo no me había acordado hasta ahorita que estás comentando, y sí es cierto, Estados Unidos no pagó toda la deuda, ¿eh? Solamente pagó, pagó una parte. Y entonces, muchas veces es lo que siempre se ha recriminado. ¿Por qué no pagó? Entonces, que nos regrese en nuestro territorio, ¿por qué no pagó? Entonces, este, sí, fíjate que no me había acordado de eso, ¿cierto? Este, gracias por el comentario y este, pero sí, Estados Unidos no terminó de pagar. Muchas gracias. Tenía la mano levantada, ¿era Jesús? Sí. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, es un poquito, pues, abonando en este mismo tema, y también la pregunta de la compañera anterior, ajá, que bueno, yo, comentando que yo sabía, y también en el Museo de las Intervenciones en Churubusco, ¿no? Lo vi que, pues sí, que Estados Unidos decía, todo, queremos todo. Ajá. Y que, bueno, que en realidad todo el territorio mexicano se volvió Estados Unidos de América durante nueve meses. Porque a partir de la pérdida de la guerra del 47, ¿no? Después de la toma del Castillo de Chapultepec, que fue la última batalla, ya toman Palacio Nacional, y pues la bandera de Estados Unidos se está ondeando sobre Palacio Nacional. Y entonces, en ese momento, se vuelve territorio, todo es Estados Unidos, ¿no? Sí. Y precisamente en los nueve meses siguientes están las negociaciones de este tratado. Ajá. Cuando ya se firma, pues bueno, pues ya, ya se firmó el tratado, baja la bandera a Estados Unidos, vuelve a poner la bandera mexicana, y pues ya. Pero, y también en otro sentido, hace, bueno, en el mismo sentido, hace cinco años, cuatro, cinco años, incluso hasta la entrevista en YouTube, si alguien la quiere ver, Carmen Aristegui entrevistó a un abogado que vive en California, que lleva treinta, cuarenta años, este, haciendo gestiones legales, con documentos que según él tiene originales, y que, pues que este tratado es ilegal, y que, pues está, pues gestionando para, pues para por lo menos demostrar que es ilegal. Al final, la pregunta es, la entrevista es larga, dura casi una hora, y bueno, al final la pregunta de los sesenta y cuatro millones, ¿no? Le pregunta a Carmen Aristegui, oye, bueno, sí, ya viste todo, presentaste documentos, tienes evidencias, la pregunta de, ¿se va a poder recuperar el territorio? Y él dijo que, pues, que lo ve muy difícil, ¿no? Pero, pues bueno, ahí sigue, ahí sigue el, ahí sigue la herida, este, latente, medio encostrada, y medio que etcétera, ¿no? Yo, 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 a mi modo de ver, ¿verdad? Particular, y con lo bueno, con los datos y todo esto, creo que es una herida que, que sigue abierta, y que, al final del día, yo creo que, bueno, en un principio es injusto, ¿no? Ajá. Se quisieron aprovechar, y como dices, que llegaron hasta, hasta la capital, ¿no? Ajá. Pero, este, gracias a los tratados y todo esto, pues, y toman al río Bravo, ¿no? Como, como, este, división natural. Y todavía, perdón, todavía hay una controversia, porque, la franja todavía, Estados Unidos decía, no, más al sur, y México decía, no, más al norte. Sí, sí. Ajá. Y por, y porque ellos también querían las bajas, Baja California, Norte y Sur. Sí. Pero, ajá, hubo una pelea, no me acuerdo bien qué, cuál es la pelea que hay, voy a buscarlo, este, una pelea entre, este, para que no se llevaran las bajas. Ajá. Entonces, este, y que ellos forzosamente estaban peleando el territorio, ¿no? Porque quedarse con todo, porque querían que todo fuera Estados Unidos, América, este, de Estados Unidos, y que no fueran Estados Unidos americanos. Ajá. este, y hasta, no sé, no, ahorita lo que estás comentando, hay un momento en que cambia eso, ¿no? Ajá. Que este, que ya no es la República de Estados no sé qué, y la cambia por la, no sé, este, por Estados no sé cuánto. Había una cosa así cuando estaba peleando, este, todo el territorio. Sí, así es. ¿Verdad? Sí, 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 muy cierto. Y nada más para comentario ahí con los colegas, bueno, yo siempre les comento esto en las, en las visitas, cuando estoy en la visión general de México, cuando estoy en las guiadas. Ajá. Pues sí, sí comento que este, cuando son turistas de Estados Unidos, si ustedes sabían que Estados Unidos de América le debe, tiene una deuda de 14 millones de dólares, desde 1847. No, 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 no sabíamos, tú ya lo sabías. Pero todo, todo en un chiste, en forma, ya sabes. Sí, claro. Ahí está el dato para que, pues este, para que lo sepan. Y muchos casos, los mismos turistas se quedan con una cara así como diciendo, ajá. Los vienen gandallas, los, los en Estados Unidos, los nuevos vienen gandallas. Y ellos, pues sí, yo por dentro, ¿no? Pues sí, somos gandallas. Pero bueno, muchísimas gracias. no, a ti, muchísimas gracias. Y fíjate que sí es cierto, cuando tú le comentas a algún extranjero de esa invasión, y se quedan, este, ¿en serio les debemos? ¿No? Y se te quedan viendo con una cara de, ¿y tendríamos que pagarlo? Pues comienza hoy con una buena propina, y ya con eso, con eso vamos a empezar. Exactamente. Cierto, muy cierto. Ok, pues muchas gracias por la intervención y las preguntas. Voy a apurarme un poquito con las siguientes que tenemos para ir a nuestro receso. Si no alcanzo a leerlas todas, bueno, marcamos el tiempo de receso y regresamos con algunas de ellas. Muy interesante lo que están escribiendo. Sayuri, me encantó lo que escribiste. Casi todos los dictadores comienzan siendo encantadores. ¿Sí? Nos decía la maestra Giles, ¿no? De este Santa Ana carismático, y después su alteza serenísima, tremendamente. Dice Sayuri también, hay una serie muy buena sobre esto en Netflix, How to Recome at Iran. Reconocerán varios de estos sucesos en nuestros gobiernos, dice Sayuri, pero no se crean, cualquier parecido con la realidad mexicana es mera coincidencia. Bueno, estaremos buscando la serie Sayuri sin ningún problema. De Wabud también, bueno, hace un momento cuando estaba preguntando Elena sobre Utah, en ese momento, pues Diego nos decía, igualmente, ¿no? de la Alta California, del territorio de Nuevo México, que pues como vemos en el mapa, eran mucho más grandes. También nos dice, los territorios eran mucho más grandes que los actuales estados. Exactamente. Sí, Diego, totalmente. Incluso cuando llegan los mormones a Utah, era parte aún de México. Esto, retomando esta idea de Elena, que preguntaba que si Utah había sido también parte de México, y en esta explicación en la que se ahondaba, es que estaban en la Alta California. Maestra Giles, me gustaría entonces aquí nada más, como volver a retomar. Sería entonces California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah, contenidos en la Alta California, y parte de Colorado y Wyoming. Exactamente. Sí, estamos bien. Ok. Es enorme, o sea, no más eso, dos millones, casi, cuatrocientos, bueno, dicen cuatrocientos mil kilómetros cuadrados, o sea, eso no puede ser como que tan exacto, ¿no? No, pero si te pones a pensar, y más o menos divides el país, se llevaron casi una tercera parte de nuestro territorio. Tremendamente. Tremendamente. Y bien comenta después también Diego, dice, ahora, si bien se perdió mucho territorio en un país centralista, entiendo que el norte era nada productivo, por eso se invita a colonos gringos, ¿no? Nos pregunta Diego. Fíjate que no, fíjate que sí es productivo, hay una, hasta hay un, bueno, y ya desde antes hay cultivos en el desierto, que han modificado la, pues la arena, y hay cultivos de algodón, muy, pero de muy buena calidad, que tienen en esta parte, sobre todo en la parte de Sonora, este, y sería Arizona, en Arizona sería la parte de Arizona, y cultivan muchísimas cosas, aunque sea desierto, ¿eh? Y no es que, porque aprendieron a vivir ahí, y aprendieron a adaptarse a estos lugares, y a cultivar, y hay mucho cultivo en esa parte. Perdón, perdón, es que, mire, han salido muchas, muchas preguntas, nos está ganando el tiempo de receso, yo les propongo lo siguiente, que paremos aquí, un momento, para irnos a nuestro receso, y volvemos y retomamos todos, porque son varias preguntas, todas muy interesantes, y si no, se nos va a ir alargando y alargando. ¿Le parece bien, maestra Giles? Sí. Le hacemos aquí una pausa, y ahorita lo retomamos. Ok, perfecto. Porque sí, se han sumado muchas preguntas, muchos comentarios, lo cual, pues nos da muchísimo gusto, demuestra, pues este interés, en qué pasó, hasta dónde, qué tanto, algunas están, un poco retomando lo anterior. Así que bueno, bien, pues vamos a, a pedirles nada más, que abran su cámara, para poder hacer estas capturas, que les decía, vamos a hacer ahorita aquí, una captura de pantalla rápida, no me cierren luego, luego la cámara, por favor, porque se tarda un poquito, en capturarlo, y grabarlo, permítanme, un momento, estoy guardando la primera, un segundito, un segundito, estoy guardando, ahorita hago la segunda, y, se tarda un poquito, y lo marcamos, voy ahora a la segunda, para, ya están otras cámaras diferentes, abiertas, gracias, no, no cabemos todos, como que en la primera pantalla, entonces, es, es en función de ello, a ver, aquí estamos, muy bien, miren, vamos a tener entonces, por favor, 20 minutos de receso, son las 8.15, volvemos a las 8.35, y continuamos, pues resolviendo, todas estas inquietudes, muchas gracias, muy bien, pues vamos a regresar, con, varias de las preguntas, que han quedado, en el chat, y, vuelvo, a, el comentario, pregunta de Cristina Jalal, de alguna manera, contestado, pero no está de más, el, el afinarlo, dice Cristina, en cantidad, territorial, ¿qué es lo que pierde México, de aquellos tiempos, en porcentaje, comparado, con lo que tenemos, actualmente? Yo, a lo que veo, ahorita, y así como, dividiéndolo, yo diría, que es una tercera, parte, de lo que estamos, perdiendo, de territorio, porque, se llevaron, la parte más amplia, y todo lo más delgado, se quedó, de este lado, entonces, sí, sí, se perdió, bastante territorio, sí, como una tercera, parte, si lo dividimos, sería una tercera, parte, yo, yo creo que sí, voy a volver a dejar, el mapa de fondo, en lo que voy leyendo, pues, las demás, preguntas, Víctor Andrade, ah, bueno, Víctor, que nos avisaba, que quedaba como fuera, a ver, a ver, a ver, Diego Abud, esta es respuesta, a la intervención, de Jesús, hace un momento, si bien México, en algún momento, fue capturado, por Estados Unidos, con entrecomillado, capturado, por el sentido de la palabra, entiendo, que no querían, todo el territorio, ya que con la alta California, ganaban acceso, al océano pacífico, y tierras, más o menos despobladas, para poder expandirse, fácilmente, sin tanta mezcla, de razas, y conflictos con indígenas, bien establecidos, en el sur de México, no era de interés, para Estados Unidos. Hasta mucho tiempo después, con el tratado, Ocampo, Omakle, creo que es Ocampo, el tratado Ocampo, en donde ellos, hacen una negociación, si no mal recuerdo, cuando querían, en vez de irse a Honduras, iban a hacer aquí en México, el, el, el canal, entonces, en ese tratado, explican, cómo los Estados Unidos, estaban negociando, para entrar, si no mal recuerdo, Macriño, Ocampo, ay, muchas gracias, Diego, se me esconde de pronto, el micrófono, sí, Macriño, Ocampo, 1859, tiempo después, sí, luego Sayuri, nos pone aquí, unas ligas, no sé de qué son, las ligas Sayuri, ahorita las checamos, si no nos escribes, de qué son, con mucho gusto, las compartimos, Victorino Moguel pregunta, ¿hay de la firma, por el Congreso del Tratado, de Guadalupe Hidalgo? No entendí. Victorino, podría ser, como más específico, por favor, porque así dice nada más, ¿qué hay de la firma, del tratado, ay, yo lo perdí, espéreme, es que, ¿qué hay de la firma, por el Congreso del Tratado, de Guadalupe Hidalgo? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, este, sí se habla del tratado, de que cuando hubo la intervención, de Estados Unidos, con, aquí con este, con México, ya que este, fue el exilio, de Santa Ana, en ese tiempo, entonces, este, debido a la, al conflicto bélico, que tenían, se hizo, el Congreso, ya, ya sin Santa Ana, en el país, el Congreso, este, firmó el tratado, de Guadalupe Hidalgo, donde, donde, los Estados Unidos, pagaban, como una, indemnización, de los 15 millones, de dólares, que se hablan, entonces, fue un tratado, que se hizo, no más bien, la venta, sino que el Congreso, fue el que hizo, ese tratado convenio, ¿no? de los 15 millones, se, 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 se hizo como, como, como la indemnización, que se hace cuando, se hace un conflicto, de un país con otro, y en caso, para reparación de daños, o algo así, del cual, se dice que se pagó, solo un millón, y se quedaron a deberlos, este, o sea, que no se, no se pagó, toda la indemnización, en ese caso, pero fue, el tratado ese, y fue cuando se cedió, el, el territorio, el territorio, de los que estamos, este, de lo que se está tratando, ahorita, el tema, el tema, sí, que se pierde, en ese tiempo, no era tal como estado, pero, se habla de la Alta California, y Nuevo México, que hoy es este, Arizona, California, Nevada, Colorado, Utah, y parte de Wyoming, como mencionaron hace rato, sí, porque, un compromiso, sí, un compromiso, de Estados Unidos, que hizo con, con México, de indemnizar todo eso, después de la, de la guerra perdida, entonces, de la batalla perdida, entonces, pero pues, no se alcanzó a pagar el, el, lo tratado, pues, no, no lo llegaron a, pues, sí, eso, ajá, y sí, fue el, el congreso, fue el que firmó, ese, ese tratado, sí, ese tratado de Guadalupe, Hidalgo, sí, fue un tratado como, oficialmente, como de, de paz, de amistad, límites y arreglos antiguos, entre los Estados Unidos, mexicanos, y los Estados Unidos, de América, y fue cuando se dieron, esas partes, del, del, del país, muchas gracias, por, por esa intervención, no sé, este maestro Agiles, si quiera comentar, algo más al respecto, lo que no, nada más, de como, este, como, este, comentario, y, y como duda, también mía, no recuerdo, en este momento, quién, quién es el que firma, el tratado, si alguien lo sabe, se lo agradezco, sería, y, este, porque, muchos no querían, firmar, el, el tratado, porque decían que, este, pues, que, no, que era, no era, como una razón de firmar, la paz, no, sino que, este, se tenía que, que negociar más, entonces, pero no sé, al final, quiénes fueron los que firmaron, fíjate, bueno, pero, gracias por la intervención, de verdad, me queda como pregunta, la voy a notar, si habla del congreso, habla del congreso, pero, pues, bueno, no, este, no se sabe quiénes formaban el congreso, porque ya, en, en eso, este, Santana ya había sido exiliado, ya, a Colombia, sí, estaba en el exil, exactamente, y, bueno, parte de la, soy, apago mi micrófono, gracias, gracias, no, hombre, gracias por la, por la intervención, continúo nuevamente, con Diego Abud, hablando de la Luisiana Española, la Luisiana, me, me hiciste recordar, Diego, el nombre, según cuentan por ahí, Luisiana, viene de Luisiana, los hijos de Carlos III, cero, la Luisiana Española, nunca fue reclamada por México, pregunta Diego, ay, caray, hoy tengo pagada, este, ¿cómo fue? me perdí, Diego pregunta si la Luisiana Española, nunca fue reclamada por México, te la debo te la debo ok igual ahorita comparto algún mapa pero es que prácticamente el territorio de Luisiana no como no Luisiana actual vamos a suponer que aquí lo estoy señalando como con el mapa esto viene desde la pertenecería más a la parte de Miami bueno esta de no más a la izquierda más al oeste esto sería como los Estados Unidos y esto Luisiana agarra parte de Texas pero no completo o sea más hacia el norte eso fue llamado Luisiana como Luisiana española yo creo que las Luisiana como territorios pues de pertenecientes al al rey de España no y esto más o menos estaba vigente por mil ochocientos tres cuando Humboldt viene a México no te lo debo muchas gracias bueno Irina dice se ve como la mitad de territorio no tercera parte bueno bueno como la mitad del territorio bueno bueno si nos ponemos a así muy exigentes verdad pero como está más delgadita la parte sí probablemente porque lo que se llevan es la parte más amplia no la parte norte no sé tendríamos tendríamos que ver cuántos kilómetros tenemos yo creo que es como tercera sí yo digo que es una tercera parte porque sí se nos quedó bastante este el estado de 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 sonora este de Monterrey todos que están al al en la frontera bueno Nuevo León perdón este son grandes estados que te tardas no un día en recorrer sino te tardas un buen rato recorriéndolos sobre todo Sonora esa parte es muy amplia entonces yo creo que sí fue como una tercera parte que es muy grande Sonora Coahuila sí toda esa parte es muy grande gracias gracias maestra perdón volviendo a Luisiana tenemos también por aquí algo solo que entró como no como mensaje visible a todos de que 1762 es cuando España atere la Luisiana tras la guerra de los siete años en el tratado de Fontainebleau en 1800 España devuelve la Luisiana a Francia en el tratado de San Ildefonso luego en 1803 Francia vende la Luisiana a los Estados Unidos en la famosa compra de Luisiana así que bueno ahí tenemos el vaivén de Luisiana de finales del siglo XVIII a los inicios del XIX gracias por el dato muy amables al contrario bueno seguimos un poco con cuánto nos quitaron incluso Víctor Andrade bueno que se había quedado sin fila regresó cuántos kilómetros cuadrados perdimos seguimos en eso este Víctor porque una de las cifras más más difundidas dos millones cuatrocientos mil kilómetros pero hablamos de que no puede ser como tan tajante o tan exacto una respuesta con un territorio así de irregular ¿no? y más con estos límites fronterizos con los ríos en fin no sé si quiera agregar algo maestra Giles de cuántos kilómetros cuadrados perdimos yo creo que como dices ¿no? no es una medida exacta este recuerden que antes las fronteras se movían eran movibles entonces es muy difícil decirte se llevaron diez millones tanto de territorio y equivale a tanto porque finalmente acuérdate que ahorita podemos decir fueron tres kilómetros y los mides y te dan los tres kilómetros pero antes pues era como a ojo ¿no? entonces es muy difícil yo creo este sí decirte es tanta parte es no yo creo que que tendríamos que ponderar el momento histórico y y lo y la tecnología del tiempo ¿no? porque ahorita tú lo podrías medir efectivamente con el Google y no sé cuántas aplicaciones que hay para que lo midas y en ese tiempo no entonces uno no o sea es es muy difícil creo que esa sería mi respuesta gracias gracias maestra y yo creo que sumando datos a esta respuesta también el hecho de que nuestro país tiene la forma de un cuerno de la abundancia como mucho se ha dicho es un ejemplo de estos cambios de estas cifras es el centro de México ¿dónde está el centro de México? en esa época el que lo calculó fue Manuel Colzaza Río este arquitecto valenciano que dijo que está en Aguascalientes hasta se construyó la exceda y después en otro cálculo a los pocos años dijeron no no está en Aguascalientes y lo bajaron bueno de un lado para otro claro después ya fue por otras vicisitudes hasta en Tequistapa en Querétaro no lo pusieron ¿no? entonces pues ¿cuál es el centro de este cuerno de la abundancia? pues es sumamente difícil también tengo igual en otro los mensajes es que miren sí sí están llegando más cosas de que sí es el 55% de pérdida del territorio como la cifra más aceptada igual ¿no? pues muy promediada y Diego nos manda también la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo estuvo a cargo de Nicolás Cris que era el comisionado de paz de los Estados Unidos y de Bernardo Couto Miguel Aristán y Luis Cuevas que no tuvieron opción para negociar y que tomaba la capital de la frontera norte y los puertos mexicanos para muchos congresistas estadounidenses ni siquiera había la razón para firmar la paz muchas gracias Diego por toda esta serie de datos para ir cerrando temas ¿no? 55% nos dice Hugo serían 2.3 millones de kilómetros cuadrados miren muy cerca de esta cifra de los 2 millones 400 mil así que 2.4 millones 2.3 seguimos pues alrededor de estas cifras Irina Irina también nos dice que lo encuentra en internet que son 110 mil leguas guardadas publicadas en tiempo de México a ver quién calcula dice Irina bueno en leguas en nudos en varas en lo que quieras nos va a dar un bloque brutal de medio México ¿verdad? ya vimos que si va de tercera parte más bien tirando a medio México bien no sé si hay alguna otra pregunta diferente algunas bueno son las mismas como comentario independientemente continuamos independientemente de la cantidad de territorio que hayamos perdido pues no solamente pierdes el territorio ¿no? pierdes pierdes muchos pueblos prehispánicos que estuvieron por ahí pierdes pues pierdes otras cosas pierde la gente a su familia pierdes otras cosas entonces sí es importante pues sí saber cuántos metros cuadrados ¿no? pero yo creo que ponderar qué más perdiste es qué tipo de economía también perdiste ahí ¿no? entonces creo que es más importante verlo por el lado económico social qué fue lo que más se perdió gracias no al contrario gracias a todos por los comentarios a la maestra Giles por sus respuestas tenemos prácticamente hasta aquí llegamos con esas preguntas respuestas porque bueno lo demás son algunas ligas algunas cosas ahí para poder revisar y pues adelante si gusta continuar con algo más del tema bienvenido pues ya casi estamos en la recta final este ya nos faltaría poco pero bueno entonces bueno ya toda esta serie de preguntas y ya en la parte que íbamos que él era esta esta parte en donde Santana ya está fuera de lo sacan lo sacan a escondidas entonces está en Perotel y dirige un manifiesto a la nación en el que se llena de autoelogios este y recordaba a sus ingratos y a sus detractores ¿no? decía compatriota los compatriotas que lo habían llamado al destierro según él dice que según ellos iban a salvar a México ¿no? de la anarquía y de que forma casi unánime los las autoridades de los estados se habían pronunciado para su regreso produciendo un decreto del 17 de marzo de 1853 que declaraba que era voluntad de la nación que él ocupara la primera magistratura con facultades omnimodas o sea casi de omnipotente de Dios ¿no? después de este amago y prolongado reencuentro de agravios presentó su renuncia a la presidencia vía telegráfica y este y ordenó que que ese mismo día fuera instalado en el triunvirato que señalaba el decreto del 9 que el general Díaz de la Vega le contestó refiriendo lo ocurrido con el pronunciamiento de la guarnición la agitación de la población el descontento de la de la elección de este triunvirato y argumentando que sería desconocido por el país entero él él argumenta ¿no? en este en este de este en esta parte que que pues ¿cómo es que lo iban a desterrar a él? que no no era posible ¿no? entonces este pues que él iba a seguir con este 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 periodo ¿no? entonces que 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 no y que o sea él se negaba pues entonces ya para para Agosto él este él es despedido con todos los honores y por los miembros del ejército obviamente con todos los conservadores que no volvería y él dice que no volvería a ocupar este nuevamente la presidencia de la república pero pero bueno a pesar de todo esto que él no está de acuerdo dice debemos reconocer que durante este breve breve periodo donde el abuso del poder y la extravagancia fueron la nota y que él malgastaba todo lo de las arcas que había en el en el gobierno y que también este fructificaron unos cuantos proyectos que significaron un importante avance desde el punto de vista jurídico y administrativo entre los que destaca la ley en el arreglo del contencioso administrativo y el código de comercio que es este conocido como el código LARES es también este el este bueno también en esa época bien interesante que es una época cuando este cuando surge el himno nacional este es este fue cuando este en un concurso que se realizó México México crea bueno este bueno en este concurso adquiere o sale o este escribe en el himno nacional el que actualmente reconocemos como propio que fue interpretado por primera vez en el teatro nacional el 16 de septiembre de 1854 ya con música compuesta por Jaime Nuno entonces de todo lo malo algo algo bueno salió bueno este en qué año estábamos aquí ya para este esta esta época este y ya en sus últimos este pues sus últimos años ya como como perdón este él él crea una este bueno después de lo del himno nacional y de todo su destierro y de todo lo que hace este él él ya la la guardia nacional que en este tiempo ya estaba la guardia nacional o sea no me acuerdo cuándo es creada en esa época este este proclaman un plan político que que sostiene que la soberanía de los estados ratifica el pronunciamiento del 26 de julio de ese año del 52 que invita a Santana a regresar al país y a contribuir al sostenimiento federal es como un resumen lo que les voy a hacer en este este momento y ya como para ir cerrando ya para el 52 también se modifica el plan de Guadalajara el 13 de septiembre para este proponer la la convocatoria del congreso extraordinario integrado por dos diputados de cada estado que era lo que les decía hace rato que se iba que se iba este este a a convocar bueno este ya en el 53 Lucas Salamán regresando a Lucas Salamán este envió una carta a Santana en la que expone el programa del partido conservador a realizar su próxima gestión gubernamental en abril Santana arriba Veracruz en el buque inglés este es recibido por la población y las autoridades estatales y después se va hacia este la ciudad de México en el en abril Santana ya está en la ciudad de México lo reciben con adornos con fanfarrías crean estos arcos espectaculares para que entre triunfante a la ciudad y preste juramento y asiste a un tedeum en en catedral este también en esta en este mismo año se se hacen las bases para la administración de la república que 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 ya se en ese momento se forma en el centro de México y por eso se vuelve una administración centralista también también el congreso otorga Santana es cuando en en el en primero de diciembre del 53 le otorgan a Santana este el título de de alteza serenísima con grado de capitán general y dice en después le otorgan facultades extraordinarias o sea que él podía hacer lo que quería como ya lo hemos visto y que él podía subir impuestos quitar cosas este poner hacer y deshacer lo que él quisiera no dice este que también bueno también este aparte de todos los impuestos creo que esa parte es bien interesante porque si de por sí la la crisis él estaba deprimida con todo eso era era peor y y económicamente el país tarda muchos años para recuperarse de esta parte ¿no? este también se proclama en el 54 el plan de Ayutla en contra de la dictadura de Antonio de Antonio Antonio López de Santana y este posteriormente Nicolás Bravo este se pronuncia en contra del plan de de Ayutla y llama llama a continuar bajo el gobierno o sea él quería seguir con el gobierno de López de Santana también este en también en Guerrero este como Ford este le hacen unas modificaciones al plan de Ayutla lo van como modificando y hasta que porque pues querían desconocer con este plan de Ayutla al a a a Santana y este y entonces es estaría de 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 presidente interino este como Ford entraría como presidente interino y llamarían a una a una a una reunión o formarían una convocatoria para el Congreso para que se 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 tratara este tema ¿no? Y entonces ahí viene la pugna entre liberales y conservadores que hemos tenido durante mucho tiempo aquí en México este también este López de Santana sale de la Ciudad de México para combatir a los rebeldes dejando depositados en 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 el Ministerio de Relaciones un pliego que designaba las personas que ya lo había mencionado que sucederían en el mando posteriormente este se va a a a Veracruz a un enfrentamiento entre Santana y los revolucionarios y este pelearía con 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 Villarreal este como Ford también este declara el estado de guerrero en sitio por todas las batallas que tienen en varios estados porque la gente sigue descontenta de lo que está sucediendo en el país y tratan de tratan de aplacar a la gente no pero al final veremos que eso no es una opción para que la gente deje de estar manifestándose de todo lo que estaba sucediendo con Santana entonces Santana también ataca ataca el fuerte de San Diego y es defendido por Comunfort como representante este perdón y este entonces Santana le dice a Comunfort oye te ofrezco lo trata de sobornar trata de dar algo para decir oye no ya déjate ganar y el otro le dice no Comunfort dice no quiero seguir peleando porque ya no quiero que estés en este de dictador en el país no es después el este hay se firman otros tratados como el de la mesilla pero ya ven que perdemos esa parte posteriormente también y que más nos faltaría otra de las batallas de Santana y los revolucionarios sería la batalla de Cerro el Peregrino este otro otro posteriormente Santana se va huye o más bien está peleando hacia Chilpancingo porque no quieren que se levanten batalla mucho con los de Guerrero para que no se estén sublevando y este y está peleando por eso también la la batalla del fuerte no ahí en el fuerte de de San Diego también este el Ministerio de Guerra ordena al Comandante Militar del Estado de Guerrero que se ha incendiado todo el pueblo que se manifiesta en contra del Supremo Gobierno y se ejecute todo individuo sorprendido entonces todas estas batallas y luchas que tienen en Guerrero son este pues es un polvorín finalmente para derrocarlo posteriormente entonces este todos todos los 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 liberales ¿no? que están peleando para que finalmente este para que finalmente Santana salga del país pero él él se aferra al país y al país bueno más bien al gobierno ¿no? y no no lo quiere soltar sigue sigue batallando para quedarse pero pues pelea tras pelea sigue perdiendo dinero la gente sigue descontenta este después hay este Juan Álvarez invita a Santana y a Félix Zuluaga a unirse con la Brigada de la Revolución de Ayutla y después Zuluaga está con las tropas revolucionarias comandadas por Tomás Moreno este luego cae Zuluaga ¿no es cierto? la Brigada de Zuluaga que es bien importante también esa parte de la historia quiere quiere desconoce el gobierno de Santana y quiere llenar sus filas para las filas revolucionarias de ese momento y Zuluaga está peleando peleando pero al final del día se rinde también Santana expide un decreto en el que declara declara que es voluntad de la nación que él permanezca en el gobierno entonces las fuerzas revolucionarias se siguen moviendo sigue habiendo movimientos y como les digo otra ciudad de Chilpancingo en Guerrero siguen peleando para poderlo sacar entonces la gente sigue los guerrerenses están peleando en contra de esto para que se salga entonces entra todo esto del plan de Ayutla es súper interesante porque ahí son las bases para decir que ya no quieren ese tipo de gobierno que ya salga que ya están cansados de vivir como están viviendo y que pues tienen que hacer algo porque ya no hay más ya no hay como aguantar todo lo que hacía Santana entonces por eso es al final de su mandato bueno en sus últimos años se vuelve un dictador Santana y no soporta que la gente esté esté en contra de él si es él él es la excelentísima su alteza excelentísima entonces hay muchísimas luchas empieza a entrar mucha gente para pelear para poder ir ganando territorio e ir sacando a Santana hasta que lo logran sacar entonces este lo logran sacar hasta el 55 sale Santana de 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 México ya es cuando lo llevan escoltado por un regimiento de lanceros y regresa a Veracruz regresa a a Veracruz en donde en en Perote en Perote hace este redacta un manifiesto porque tiene una finca en Perote y en donde redacta un pues su renuncia ya finalmente renuncia y pero renuncia como el gran dictador y al final de sus días termina no me recuerdo termina este pobre sin dinero por todo lo que por todo lo que se gastó entonces este así es como termina un dictador en esas épocas muchísimas gracias algunas preguntas sí 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 claro voy voy a eso jesús lópez dice gracias por la revisión de la vida el famoso quince uñas ok jose jose luis fue santana quien permite la explotación del árbol del chicle sí es cierto sí es él es él porque en ese tiempo el chicle era era como el oro verde ahorita el del aguacate en esa época se vendía para todos lados y se exportaba más bien no se vendía todo se exportaba era muy caro y sí fue gracias por el dato por hacerme recordar eso sí muchas gracias importante no en la historia de las selvas mayas de campeche escárcega con este este monumento del chiclero no en el árbol de de chico zapote bueno pues son escenarios donde también podemos utilizar toda esta información estos conocimientos para hablar de de esta etapa de la historia de México no sé si alguien más tenga algún otro comentario parece que no bueno y hay uno hay uno hay uno ah perdón víctor andrade por john thomas adams exactamente por los ciclos adams y así totalmente una industria enorme y entonces empiezan a explotar los 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 árboles del chicle en México y se hace una devastación muchas gracias y no me acordaba gracias por el dato sí 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 es es muy buen dato sobre todo por el escenario no donde también es saltan a la vista estas estas cosas y se puede hablar de ello y claro pues maestra giles de verdad muchísimas gracias por esta esta introducción este curso de las guerras de intervención de México es que cronológicamente nos va a ir llevando de la mano por por estos caminos por estos momentos en los cuales pues vamos a poder reconstruir un poquito de de toda todo este devenir histórico hoy iniciamos pues con este este militar que vende gran parte del territorio mexicano para financiar un ejército bueno pues vamos a continuar nuestra siguiente sesión el lunes muchísimas gracias a a todos que tengan un excelente semana fin de semana y continuamos en la siguiente sesión les agradecemos mucho haberse conectado gracias buenas